Hola a todos vamos a las 8 de la mañana vamos tempranito a hacer una una sorpresita a Jennifer mi esposa que le dejo un regalo y es que le vamos a poner tintes al a los cristales del Mustang así que vamos de camino ya se supone que a las 8 y media ella no sabe nada de que le voy a hacer esto al carro y 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 ya salimos de poner los tintes al carro quedó muy bien voy a darles un pequeño preview de de como se ve por fuera preview solamente porque ahora está muy sucio quiero quiero lavarlo primero antes de que tirarle unos buenos unos buenos tiros con la cámara pero está lloviendo así que supongo que supongo eso va a tener que esperar pero nada es muy bueno super rápido así que ya estamos en la calle no aumenta lo que tenemos que hacer que puso unas fotos en instagram así que supongo que ya Jennifer sabe que le estamos regalando esto a su carro no y no